y muy buenas a todos amigos encore games nuevamente el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa elección de jugador icono prime media wc 88 más bueno acá donde vamos a poner en práctica en lo que es utilizar las cartas repetidas por eso a veces yo digo cuando estamos en los inicios de un evento como fue el evento de que inició hoy o sea en realidad el canje de inicio de evento que fue los premios que nos dan las fichas de intercambio de cumpleaños de foot yo ahí me hago de muchas cartas entonces obviamente que aparecen las repetidas por eso que este es el momento de ponerlas de poner práctica esas técnicas y utilizarlo en un desafío tan importante como éste voy a empezar de atrás para adelante en este caso porque tengo repetidas tou entonces vamos a utilizarlas acá y acá el tema es tratar de sacar con las mismas 11 cartas que tenemos repartidas hacer dos plantillas o sea entregar las repetidas sin más cartas similares que ya nos van a quedar en el club en este caso me pide jugadores de la semana 1 si pusimos a crámaric una calificación de 87 y los 11 jugadores de la plantilla obviamente que esta plantilla está conformada con un montón de jugadores que yo ya sé que me tocaron repetido así que lo que vamos a hacer es ubicarlos acá y tratar de ubicar en el segundo desafío la mayor cantidad de cartas que podamos vamos con los nombres crámaric en el arco jalan mendy rubén díaz handanovic de paul cobel paulo divala david de gea gulaschi kevin de braina y volvemos a crámaric que habíamos empezado con él le damos a la opción enviar y el más difícil ya lo tenemos vamos a ver cuántas cartas yo puse de las que tenía repetidas no las logré meter todas acá yo voy a crear el sobre me va a decir que no puedo sí y ahí te va a mostrar todas las cartas que me tocaron repetidas sí entonces muy bien ya parte de estas cartas yo ya las ubique ves que las tengo acá entonces ahora sí me las deja enviar al club y las volvemos a utilizar todavía me restan invocar estas cuatro entonces acá le decimos círculo salir y ordenar los ítems más tardes y vamos a tratar de invocar las en el próximo desafío de siempre no empezamos con la plantilla de calificación 86 y acá logró invocar el resto de las cartas que tenía repetidas que reciente mostré menos la que es if esa if me la voy a guardar para otro desafío porque en estos dos que nos faltan no nos pide y sí entonces ahora te voy a mostrar entonces nos pidió una clasificación de 86 fíjate que vuelvo a utilizar algunas que ya había utilizado porque las recupere sí y agrego un par de cartas más vamos con nombres ter stegen en el arco si chet otavio está jalan mendí locatelli lukaku balogun si foden brosovic y ter stegen obviamente que es tipo de una carta especial si me la juego a que los sobres me toque algo ya sabemos que el premio va a ser un icono así que vale la pena ciertas cartas ciertos desafíos puede sacar todos íntegros con cartas de oro brillante mejor pero bueno a veces se puede complicar y tener que sacrificar una carta en este caso yo sacrificé esa una carta que no voy a utilizar y acá ya tenemos dos sobres pero claro a la hora de abrirlos sí nos dice que tenemos jugadores pendientes y vamos a recuperar esas tres son tres solitos brillantes pero bueno sirven para otros objetivos y éste lo voy a guardar acá y lo voy a utilizar en otro donde pidan plantillas menores pero que pidan una plantilla más no ciertos chicos por eso este es un buen momento para abrir a ver si nos toca algo bueno puede de repente que se nos puede tocar algo que nos permita vender si por ejemplo si tocaría una carta de 100 mil monedas y prácticamente con 100 mil monedas podrías comprar las cartas que te pide no me acuerdo si falta una plantilla más de 87 en este caso de con muchas repetidas muy bien abrimos el segundo sobrecito y ahí sí ya pasamos a hacer el último a ver por lo brillante portugal defensor derecho y panel de 83 ricardo pereira no está mal no está nada más chicos una lluvia y una carta esto no y lo demás para ver ahora sí desordenado pero llegamos al final local y plantilla con calificación 87 este bueno seguramente muchos de ustedes me van a dar palo por poner un icono pero realmente chicos si no porque tocan repetidas las tengo que utilizar en otros desafíos quedo trabado con los sobres a veces el problema las repetidas no quería por tiene que solucionar en algún momento y esté bueno si estoy poniendo a tony cross a rodri a donnarumma y estos dos creo que para hacer como siempre les digo este tipo de desafíos son costosos si usted tiene que utilizar monedas yo uso jugadores que me van tocando demasiado bien pero algo tienes que perder lamentablemente no tengo una carta de 90 oro brillante me cierra justo con una carta de 90 la última 88 que tengo es esta no tengo otra forma de hacerlo y puedo descartar 1 2 3 4 3 4 5 panel de 84 y un panel de 85 o sea prácticamente la mitad del equipo son paneles y sacrificó a vercan que realmente es una carta que no me gustó no me rindió y tengo la posibilidad que me vuelvo ahí sí lamentablemente si era vercan o reijard el que tenía que podía este embocar acá pero con reijard la descalificación global no me da necesito sí o sí una carta de 90 vamos con los nombres rafael leao tony cross rodri chic el gauri este parecía una carta interesante la verdad que me da lástima darla pero bueno no tengo otra alternativa había jugado cuatro partidos anotando cinco goles y dos asistencias donnarumma que me toca hasta en la sopa bono venceder vercan fíjate que le utilicé cuatro partidos con cero goles cero asistencia es una carta que la verdad que no sirve para nada por lo menos a mí no me sirvió tadik de santadik y volvemos a jandanovic no después de jandanovic si venía le hago es lo mismo teníamos que haber empezado por él todas cartas intransferibles si realmente siento dar más al gauri no me gusta entregar un icono pero sé que voy a recuperar un icono me hubiera gustado quedarme con todos los iconos que me tocaron lastimosamente en este momento el juego tengo que dar como en su momento tuve que dar a pirlo entonces ahora sí ojalá que en ese sobre haya algo te voy a decir que la dirección de jugar prime media doble ese 88 más completado completado por son correa en claro que sí ahí estamos y éste a ver yo este momento bueno recuperamos así sido dar una vista de gel o sea en realidad entregue 10 cartas porque si llego de álbumas ya lo recuperamos porque lo tenía repetido así que digo lo saqué bastante bien a veces me me llevó un poquito más de tiempo pero la verdad que dentro de todo quedé bastante conforme que es lo que pero este icono muchachos que no sea ni berkhan ni reihard porque la posibilidad existe reihard es una carta de 88 y berkhan de 90 que la acabamos de entregar pero es una lección de tres tendría que tener mucha mala suerte de que me toquen esas dos cartas si me tocan esas dos cartas iría por la tercera si vamos a poner que me toca berkhan y reihard que ya los tengo iría por la tercera la otra el otro icono que tengo que es el único que estoy sosteniendo hasta ahora es close fue la carta que más me rindió hasta el momento este sobrecito nos trae un no nos trae una carta de 82 más garantizado que le hace un panel de 83 que sea para sacarle un par de monedas a ver oro brillante oro brillante portugal defensor derecho y va a ser ricardo praira en que sea nos da un panel de 83 sí para sacar unas monedillas de acuerdo a lo que entregamos no es nada no bueno lo caté y lo mandamos al club y todo esto para vender no está mal la verdad que tenemos un montón de artículos para vender chicos continuemos a la parte final del vídeo así que bueno muchachos la verdad muchos nervios esperemos que valga la pena y es el momento que te digo que si no te suscribiste canal está tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core game sube un vídeo programa tutorial o directo y te pido el curso fuertemente los dedos conmigo para que este uno de tres de ahí conoce algo especial para el canal algo especial para son core games y bueno bien 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 estoy conforme en principio obviamente que la elección está entre caca y pires qué difícil no porque acá es un jugador brasilero que me encanta 85 de ritmo ms o ms o tenemos a messi a román también está difícil y pires es un 91 que lo tenemos al mismísimo di maría también lo podemos usar como ms o como md la verdad que tenemos muchísimos jugadores chicos pero así considero que es una carta que se puede llegar a utilizar que le saque la 10 a román o a messi no existe posibilidad aparte no solamente creo que son mejores cartas sino que en la vida real también no son mucho más que acá así que a mi modo de ver el fútbol obviamente que la decisión va a ser pires estoy conforme porque de última ya te digo no lo tengo más saber que en una carta recontra inutilizable menos el de ms o y me parece que este pires nos puede dar algo más si ya te digo lo podemos utilizar de ms o md o mi lo puedo acomodar en cualquier lugar del equipo es una carta usable yo pienso que sí que sí lo vamos a utilizar en cualquiera de las tres posiciones lo veo difícil con el tema del del 10 porque tenemos a dos crack no a messi a riquelme en esa posición pero si de repente dar una posibilidad para reemplazar a veces a di maría y del otro lado está al huayrán que tenemos también tenemos a lo huayrán puede guardar landon dorman puede jugar correa o sea tenemos muchas posibilidades de md pero es un jugador como revulsivo como para un segundo tiempo de gran jerarquía y categoría la verdad que estoy conforme muchachos este ha sido el vídeo programa del día de la fecha del canje de icono que se los debía si te gustó no te olvides dejar tu puestos like y como siempre te digo amigos sin más así desde son core games nos vemos en el próximo vídeo programas a mí y